Bienvenido chicos al capítulo número 36 de la serie survival técnico en Minecraft Bedrock Y en esta ocasión chicos como en todos los capítulos tenemos otro capítulo super fruity fantástico En el cual vamos a hacer una granja que ya necesito hacer para hacer la mejor granja de Withers Hace mucho tiempo estamos con lo del proyecto de la granja de Withers Pero por X o por Y razón por otro proyecto por varias cosas que me hacen falta pues no lo termino Pero en esta ocasión ya tengo prácticamente todos los materiales para hacerla Únicamente me hace falta un material que necesito en grandes cantidades Bueno no se en cuantas cantidades lo voy a necesitar pero en las pruebas que yo he hecho en mis mundos En mundos de creativo si utilizo bastantes bloques de miel en plan unos 2, 3 y hasta 5 stacks Lo cual es mucho para bloques de miel Así que en esta ocasión vamos a hacer la mejor granja de miel que existe en Minecraft Bedrock Así como lo escuchan la mejor Y antes de que algunos digan meh solo es una granja de miel Yo les recomiendo que se queden porque vamos a mencionar algunas mecánicas Que probablemente algunos de ustedes si no es que la mayoría no conocen Mecánicas tanto de redstone como mecánicas del juego Que no mucha gente aprovecha porque no mucha gente conoce Entonces si quieres aprender un poco más del técnico en Bedrock Yo te recomiendo que te quedes en este video Pero antes de continuar tengo que reparar mis herramientas Y tenemos que tocar un punto bastante importante Mis granjas de oro, las granjas de oro que están viendo aquí Las vamos a quitar en futuros capítulos Si, probablemente algunos van a decir Loco te demoraste un montón construyéndolas y ya las vas a quitar La razón por la cual quiero destruir estas granjas Es porque quiero construir la mejor granja de oro que existe Y que probablemente va a existir siempre por siempre en Minecraft Bedrock Yo realmente no me tomaba en serio las granjas de oro Porque realmente hay que verlas como lo que son Son realmente un bug, una mecánica que está temporalmente Porque estoy seguro que lo van a quitar en el futuro en Minecraft Bedrock Por eso es que tengo un amor-odio con estas granjas Es como las granjas de Bedrock Me gustan las granjas de Bedrock pero todos sabemos que es un bug Pero en estos días me he puesto a indagar un poco Me puse a investigar, me puse a hablar con la gente correcta Acerca de las granjas de oro Y he descubierto bastantes cosas de las granjas de oro De hecho hace poco le subí la mejor granja de oro que existe en Minecraft Bedrock Que solo utiliza dos portales Aunque se puede mejorar todavía bastante Pero luego les explicaré más del tema Espérense al próximo video Pero ya les voy diciendo, les voy a adelantar algo muy importante Tener más de dos portales en un mismo chunk no es eficiencia Después les explicaré bien a qué me refiero ¿Ok? Y una vez terminado todo esto apagamos los Trident Killer Que todavía no sé por qué no los he juntado en una sola palanca Es que soy medio popochas Y nada más vamos a esperar a que se separen los últimos objetos Que creo que ya solo son pepitas Y unas cuantas espadas como pudieron haber visto Ahora, tengo que llevar mi beacon hacia la zona de construcción En donde va a ser la granja de miel Y nos hace falta conseguir muchos panales Necesitamos conseguir muchos panales Y de hecho ya sé en dónde vamos a conseguir todos esos panales Creo, no me crean, no me acuerdo la verdad Pero hace unos cuantos capítulos encontramos unos bloques Digo, unos bosques que son de los nuevos que metieron en la 1.18 En donde hay un montón de panales No me acuerdo para dónde están Yo recuerdo que por aquí estaba el bosque Porque esta fue una miniatura de un video mío O sea, ven esto en una miniatura y se enamoran, loco Pero era, creo que es ahí Creo que es aquí, creo que es acá Sí, 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 creo que es aquí, creo que es este bioma En estos biomas, si es que te... Ay, hay un blo... Sí, 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 perfecto chicos, perfecto En estos biomas se generan muchas abejas Y obviamente muchos panales Y creo... No, se acaban de salir Ok, nada más hay que esperar a que se metan a su panal Y picarlas con toque de seda Loco, no vaya a picarlas con fortuna Chance en alguno de estos árboles cercanos Va a haber otro panal O sea, súper fácil, súper sencillo íngele a su panal Bueno pues luego de un rato ya tengo los panales De hecho creo que dejé un pequeño clip de mi recolectando los panales Y ahorita dejé Acaba de desaparecer un cerdo Dejé un pequeño timelapse de mi aplanando esta zona Ya que en esta zona chicos vamos a construir lo que es la granja de miel No es una granja tan grande O bueno depende, depende del tamaño que nosotros queramos darle Pero es muy buena, de verdad se los recomiendo O sea va a tener mecanismos muy buenos Ahorita les voy a explicar Yo sé que tal vez para ustedes no es necesaria una granja de miel Pero con esto de las granjas de arena que necesitan miel Con la granja de cabezas de Wither que voy a hacer Todos van a querer una granja de miel Además tener bloques de miel te sirve también Porque algunos mecanismos que necesitan slime También sirven con la miel Ahorita lo que tengo que hacer es ir a la granja Que hicimos hace como 3 capítulos No me acuerdo hace cuantos capítulos Pero vamos a ir a la granja de musgo Porque necesito 1. polvo de hueso Y 2. necesito árboles de azalea Ahorita les voy a explicar bien Por qué necesitamos árboles de azalea Déjenme nada más llego Porque no me acuerdo Ah, ahí está Vamos a bajar por acá Y lo que yo necesito es un poco de polvo de hueso Vamos a agarrar un poco de polvo de hueso Sirve que voy a dejar por aquí Y necesito árboles de azalea De hecho creo que voy a necesitar más polvo de hueso Y tiro un hueso What the fuck o mi vida Ahora necesito dejar la máquina un tiempo prendida Para recuperar el polvo de hueso que acabo de agarrar Y también para recoger muchos árboles de azalea Yo diría que unos 3, 4 La verdad no necesito tantos Pero hay que recuperar el hueso que acabamos de gastar Porque si no luego voy a querer polvo de hueso Y obviamente no va a haber Así que activamos la granja chicos Y ahorita los veo cuando generemos mucho de todo De hecho voy a ir agarrando primero los arbolitos de azalea Y ahorita dejamos generar mucho hueso Ok pues han pasado como 5 minutos Y no tengo ni idea de cuanto polvo de hueso haya generado Así que no me acuerdo como estaba el cofre Si genere más pues se los voy a poner aquí como un éxito rotundo Bueno pues apenas me acabo de dar cuenta De que no se grabó mi voz No tengo ni idea de por qué Pero les dejo un pequeño clip Estuve pues procreando a las abejas Les puse un montón de florecitas aquí con el polvo de hueso Estuve colocándoles No, 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 déjeme, déjeme Estuve colocándoles pues más colmenas de estas De hecho ya junté otras 19 Y las iba a colocar pero No, 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 no No se enojan verdad ¿Todo bien? Ok decidí no colocarlas Porque creo que ya era inútil estar colocando muchos O sea con esto Creo que la granja ya queda perfecta E incluso puedo seguir colocando un poco más de honeycomb O panal como le quieran decir Para poder hacer obviamente más panales O sea miren tengo ahí 42 de panal Y con esto me alcanza para otros 14 O sea solo mira ve ya tengo 33 Más todos estos O sea me viene perfecto para la granja Así que ahora toca ir por la redstone Vamos por la redstone Vamos a empezar la construcción de la granja Y perdón se me estaba olvidando un paso Los arbo Pedro 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 ¿Qué haces hasta allá? Pedro Entonces Vamos a pasar a la utilidad De los árboles de azalea Que creo que muchos ya saben para qué Y otros cuantos todavía tienen Ligera sospecha Así que ahí está Perfecto Y justamente tengo las tijeras Con lo que estoy recogiendo Necesito recoger estos bloquecitos Estas hojas de azalea Nada más las que tienen florecitas Estos bloques de hojas Sirven para compactar mucho Una granja de miel Porque a las abejas Les encantan también Estas hojitas que tienen florecitas de azalea No mucha gente conoce esta mecánica Yo sé que va a llegar el experto Y va a decir Eso yo lo sabía Desde que salió la versión A lo mejor tú Pero no todos lo sabían Y es una utilidad Pues bastante buena O sea es un bloque bonito Y que va a ayudarnos A que nuestras granjas de miel Sean mucho más compactas Y también pues más efectivas Bueno chicos Pues llegó la hora De comenzar la construcción De la granja Ya es momento de comenzar Con todo el mecanismo Yo creo que con todas estas abejas Que tengo Me basta y me sobra Y de todas formas Si necesito más abejas Pues simplemente hago Que coman más flores Y todo nache Voy a tratar De hacer un pequeño tutorial No les prometo El tutorial completo Pero voy a tratar De hacerlo Para que ustedes puedan hacer También la mejor granja de miel Si es que ustedes También la quieren hacer Así que bueno Como primeros pasos Lo que tenemos que hacer Es subir unos cuantos bloques Hacia arriba Y lo que vamos a hacer Es colocar un cristal Una gota de redstone Un cristal a la derecha Un cristal a la izquierda Un cristal arriba Y vamos a colocar Una, dos y tres gotas De redstone Aquí colocamos bloque sólido Y aquí también bloque sólido Y en el de la derecha Una gota de redstone Luego volvemos a colocar Otro cristal Que de hecho este me va a costar Un poco Colocamos aquí Ahí está perfecto Otro cristal Luego arriba De esta gota de redstone Colocamos otro bloque sólido En este bloque Y en este cristal Colocamos dos comparadores De tal forma Que los puntitos Vean hacia la derecha Aquí ahorita En este comparador Vamos a colocar Un panal Ahorita voy a colocar Los panales De momento voy a colocar Primero el mecanismo Atrás de este comparador O sea a la izquierda Colocamos otro bloque sólido Pegada a este bloque Una antorcha de redstone Y arriba Una gotita de redstone De esta forma Vamos a tomar Un bloque de objetivo O un objetivo Como le quieran decir Lo colocamos aquí Pasamos para abajo Tomamos un pistón pegajoso Y lo colocamos Abajo de la antorcha De tal forma Que agarre este bloque Arriba del primer comparador Colocamos un bloque sólido Y vamos a colocar Un repetidor Viendo Saltamos aquí Repetidor Y en este bloque En donde está el repetidor Viendo hacia abajo Colocamos un dispensador Aquí como ya les dije Va a ir nuestro panal Aquí colocamos Un observador Viendo hacia abajo Arriba del observador Colocamos una antorcha De redstone Y aquí en medio chicos Va a ir nuestro panal Pero todavía No lo vamos a colocar A la derecha De la antorcha De redstone Vamos a colocar Dos hojas De estas De azalea Con flores Y listo Terminamos un lado Nada más tendríamos Que repetir lo mismo Pero del otro lado De hecho me faltó Un paso muy importante Porque si no Como vamos a activar El dispensador ¿Verdad? Tenemos que colocar Un bloque de objetivo Aquí Y vamos a colocar Una antorcha Pegada al bloque de objetivo De tal forma Que el observador La vea Cada vez que esa antorcha Se active O se desactive El observador Va a detectar el cambio Como pueden ver Eso es lo que va a hacer Que el dispensador Lance la botella Y recolectemos nuestra miel O sea Como ya les dije Es un mecanismo Muy simple Y listo chicos Ya tenemos Nuestro primer mecanismo Prácticamente aquí Tenemos dos granjas De miel Una del lado izquierdo Y una del lado derecho Las cuales Las dos van a generar miel Ahora Todavía falta una parte Del mecanismo Déjeme Solo voy a dormir Y se los explico Ahora Para poder explicar Bien esta granja Chicos Tengo que pasar A la parte de arriba Porque les quería explicar De una forma un poco más Sencilla Más fácil Pero no Mejor les explico Con el mecanismo Recuerden que el comparador Va a estar detectando Cuando entren botellas Adentro del dispensador Pero Recuerden que el comparador Tiene un rango Para lanzar una señal ¿A qué me refiero con esto? Es que para hacer Que funcione Nuestro mecanismo Únicamente tenemos Que hacer que entre Una botella Muchos van a decir Oye Nada más llenas El dispensador Con nueve stacks De botellas Y listo No tienes que rellenar Nunca nada Pues no Porque si hacemos eso Pasa lo siguiente Si metemos un stack De objetos Lo que va a pasar Es que como pueden ver La señal Se extiende a dos Del comparador O sea Que va a poder activar Nuestro otro dispensador Que está Pues prácticamente al lado Para evitar Que dos granjas Se activen Al mismo tiempo Y que únicamente Una granja se active O sea Únicamente Esta fila de aquí No esta ni esta Lo que tenemos que hacer Es únicamente Meter Una botella Si metemos Una sola botella Como puedes ver La señal de redstone No se extiende Ok pues lamento La interrupción Porque me marcaron Pero como les iba diciendo Si nosotros Metemos un stack Ya que como no tengo Un stack de botellas Voy a utilizar Un stack de concreto Que es exactamente lo mismo Si nosotros Ok Si nosotros Metemos un stack De cosas O más stacks Lo que va a pasar Como pueden ver Es que la señal Se expande más Y eso Va a romper Nuestra granja ¿Por qué? Porque imagínate Que esta fila Ya tiene miel Pero estas dos no Cuando se active Una fila Va a activar Las tres granjas O sea Que vas a tener Botellas vacías En tu granja En vez de puras botellas Con miel Así que para hacer Eficiente esta granja Únicamente vamos a meter Una sola botella Bueno chicos Pues después de haber construido Una pequeña abeja Quiero construir Otra arriba Y otra lado Para que se vea Cookies and Cream Pero eso ya lo haré después Porque conseguir el concreto Me dio un poco de flojera Si tengo concreto El problema es que Mi concretera Tiene un pequeño problema Que ya veremos En futuros capítulos Ahora Mientras construía La abeja Yo dejé aquí A unas cuantas abejas Estuve procreando abejas Etcétera Etcétera Y la mayoría De las colmenas Ya se llenaron Así que llegó el momento Más esperado De Latam Vamos a meter Todas las botellas Que tengo La vagoneta Las va a recoger Que de hecho Voy a colocar Otro sistema aquí Para que se pare Porque Pero 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 Párate El chiste es que Gracias a este Pequeño mecanismo El chiste es que Gracias a nuestro Pistón de abajo Cuando entre una botella A un dispensador Como pueden estar viendo Va de uno en uno Porque Debía haberlo hecho Diferente Miren Esperen Vamos a esperar A que regrese Le voy a meter Las botellas Y como pueden ver Miren 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 Como va prendiendo Todos los dispensadores Lo ven Lo ven Lo ven Lo ven Y ahí se está Soltando toda la miel Lo vieron Lo vieron Lo vieron Mira ahí está toda la miel Cada vez que entre Una sola botella A un dispensador Nuestro pistón Se va a contraer Para activar Otro mecanismo Como pueden ver Se activan los repetidores Falta Falta este repetidor De aquí Cuando se activen No va a permitir Que entre Otra botella Que de hecho Creo que Se le acabaron Las botellas Loco Y ahora comprendo Por qué este mecanismo No funciona La tolva está viendo Para otro lado Es que soy tremendo Mira Bet Soy tremendo Pelotudo Loco Ok colocamos esto Y en teoría Ya debería de activarse Ahí está Perfecto Y pues nada Chicos Ya tenemos Totalmente Terminada Nuestra granja De botellitas De miel Como pueden ver En un solo ratito Llenamos 16 y 12 Botellas Si yo obviamente Me quedo AFK Varios días aquí Eso Se llena rapidísimo Porque son en total Como 40 panales O sea 40 granjitas De miel O sea Una brutalidad Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chau Los Un Chau Gracias por ver el video.